Bueno y a falta de una línea centralizada por parte del gobierno federal, las decisiones de lo que sucede caen a manos, como bien escucharon, de los gobernadores, de los alcaldes, que a veces difieren en su forma de ver la situación. Y ese mensaje, pues, dividido, causa confusión, lo venimos diciendo muchas veces, y por eso muchas personas aún se preguntan por qué es posible que a estas alturas todavía no haya, pues, una cuarentena mandatoria en los 50 estados. ¿Por qué se están cerrando escuelas y abriendo playas? Sí, porque a estas alturas se están abriendo playas, aunque no lo puedan creer. Eso pasó este fin de semana, aún hay siete estados que rehusan dar la orden en detrimento de los demás. Y el gobernador de Arkansas dice que le llena de orgullo saber que en su estado hoy hay más de 600 mil personas trabajando. Increíble, pero cierto, lo que les estaba comentando. Este fin de semana, el gobernador de Georgia abrió sus playas y estaban repletas de bañistas. El alcalde de la ciudad de Savannah dijo que con esa decisión el gobernador de Georgia demostró que es un irresponsable. Que dejar que los niños se queden sin clases para que luego sus padres se los lleven a la playa es algo inconcebible. Por su parte, el gobernador de Arizona considera que en medio de la pandemia es aceptable ir a un campo de golf a jugar golf, como lo oyen. Y la gobernadora de Iowa, ella sigue firme en no mandar a todos los residentes a quedarse en casa, a pesar de que el Board de Médicos de Iowa votó de manera unánime para que se diera el mandato de la cuarentena mandatoria. Así que así están las cosas. Mucha división y mientras no se acaban de poner de acuerdo, esto va para largo, Mirka. Los ambientalistas aseguran que el planeta es el principal beneficiado de la pandemia y que vivir en un ambiente contaminado podría ser incluso más peligroso.